Que tristeza tan grande llevo con ella Que no puedo presumirla Por las calles de mi pueblo ni grítale al viento Que ella es vivida Que tristeza tan grande amar a alguien Que tiene dueño Ella a mí me lo jura Que ya no lo quiere Ya ni duermen juntos Ella me suplica Que no la abandone Que la tormenta y la discrimina La trata como cualquiera Me dice llorando Llévame contigo Que más quisiera Que se divorciara Y pasara a mi propiedad Ella me suplica Que no la abandone Que la tormenta y la discrimina La trata como cualquiera Me dice llorando Llévame contigo Que más quisiera Que se divorciara Y pasara a mi propiedad Ah, 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 ah